¡Ey! ¿Qué pasa, bolerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el pre-final de temporada, todavía creo que quedará un episodio más después de este Y hoy vamos a seguir con la Liga, una Liga que, bueno, se nos ha puesto de cara, no vamos a engañar, la Liga se nos ha puesto muy de cara Veníamos bastante igualados con el Barça, pero el Barça se ha caído, se ha caído el Barça Ahora mismo tenemos 6 puntos de ventaja con un partido menos, en caso de ganar ahora el Atlético de Madrid seríamos líderes con 9 de ventaja sobre el Barça Una distancia que a priori debería ser más que suficiente Además de eso tenemos la Champions, donde eliminamos al Milan en octavos de final con un global de 8-0 Y donde, pues hoy veremos los cuartos, como mínimo, como mínimo veremos hoy los cuartos de final Primero habrá que ver qué equipos llegan en esos cuartos de final, quién nos toca y lo eliminaremos Eliminaremos al equipo que sea, espero, en esa eliminatoria, en esos cuartos de final Vamos primero contra el Atlético de Madrid en este partido de Liga, partido que nos igualaría el número de partidos al Barça Y que nos puede dejar a 9 puntos, 9 puntos es una distancia irremontable cuando quedan 11 partidos Quedan 33 en juego, es que no nos van a remontar 9 Pueden quedar 33 o 50 puntos en juego que no me va a remontar el Barça a 9 puntos 2-1 ganamos al Atlético de Madrid con gol de Fabián en el 89, con doblete de Fabián Pero uno de ellos en el 89, que nos da la victoria al final Al final, nos da la victoria al final, pero es una victoria que nos deja en una situación perfecta Una situación más que buena en la Liga 77 puntos, pues eso, una situación muy, muy buena Vamos a continuar con la temporada Vamos a ver, creo que ahora en cuanto pasemos esta semana ya se jugará la vuelta de octavo Los partidos que quedan Y tendremos el rival de cuartos Antes teníamos convocatoria con la selección Pues, a ver Gavilán, Gavilán, se va a quedar aquí, la verdad Sí ¿Entre Pau López y DGA? Hombre, entre Pau López y DGA Me parece más lógico llevarme a Pau López Que es bastante más joven, la verdad Y después del resto, creo que está bien así, creo, ¿no? Yo creo que esta convocatoria la hice yo Convoqué a algunos jugadores que teníamos en el Madrid Yo creo que estábamos bien así Vamos a mandar esta convocatoria Seguimos Avanzamos Tenemos hoy paro internacional con la selección No sé Si habrá algo importante Creo que son amistosos Y si no son amistosos, pues habrá que intentar ganarlos Pero diría que sí, que son partidos amistosos Aquí los internacionales No todos, evidentemente Pero sí algunos de nuestros jugadores internacionales Y ahora tenemos partida contra Valencia ¿El Barça ha jugado? Sí, el Barça ha jugado Y el Barça ha perdido La caída del Barça desde que le ganamos en el Clásico Ha sido tremenda Vuelve a perder el Barça Si ganamos nos ponemos a 12 ¿Podrá el equipo ganar el título? Hombre Lo raro sería que nos lo hiciésemos Con la ventaja que tenemos Y la que podemos llegar a tener de ganar a Valencia Claro, a ver Hablamos de ganar a Valencia Pero... Pero... Sí 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 vamos a ganar a Valencia ¿Para qué nos vamos a engañar? Podría mentir Podríamos decir que Que el Valencia es buen equipo Y que podemos perder puntos Pero lo más lógico Es que ganemos Porque estamos arrasando con todos Lo más lógico es que ganemos Pero no hemos ganado Lo más lógico es que ganemos Pero no ganamos Marca a Fabián Y empatamos contra la Valencia Marca a Fabián Y empatamos contra la Valencia Manda huevos Manda huevos, eh Sí Completamente Vamos a llevarnos a buscar melendo Por esa lesión de Marco Asensio Y nada Pues empatamos contra la Valencia Y la Real Sociedad Que se coloca en segunda posición Eso sí que no me lo esperaba Eso sí que no me lo esperaba En la Real en segunda posición Bueno, esto del Valencia ¿Qué decir del partido? Pues... Pues no sé Decir que Fabián Ha marcado tres goles En los últimos dos partidos Y que ha sido el único jugador Que ha marcado goles Es todo lo que puedo decir Tenemos partido contra Polonia Melendo se ha puesto de titular Y ahí que se va a quedar 0-4 Ya nada Vamos a Polonia Con Rodri Con Fabián Fabián que está Madre mía Ha marcado cuatro goles hoy Y ya Es increíble Ha marcado también Mariano García Y lo ha hecho Oscar Melendo Que ha pasado de no estar convocado A jugar, ser titular Y marcar Lesionado ocho semanas Mere Mere titular en la selección Sí Bueno O jugar a una y Núñez O jugar a una y Núñez Porque no hay otra Portugal Jorge Delgado Que quiere irse Jorge Delgado Creo que es uno de los Que estoy entrenando ¿Me equivoco? Tampoco hay muchos Sí, Jorge Delgado Lo estoy entrenando Tiene 64 de media Y supongo que ahora Veremos que potencial tiene Jorge Delgado ¿Qué potencial tienes? Crack ¿Quiere? Dime que por lo menos Es un potencial Aprovechable Tenemos que tener Gran potencial Vale Te lo compro No subo un grandísimo potencial Pero te lo compro Hay partida contra Portugal Ni voy a cambiar el once Ni nada Vamos a tirar con los titulares Juega una y Núñez Por esa elección de Mere Y vamos a ver Cómo ganamos 1-2 A la selección portuguesa Con Dani Ceballos Y con Mite el Merino Marcando goles Ha fallado Gómez Es que no sé quién es ese Gómez Tiene un delantero Portugal Que se apellida Gómez Había pensado yo En André Gómez No es André Gómez Por la posición Que tenía en el campo No sé qué jugador sería Pero vamos Que ha marcado un gol Y ha fallado un penalti Un minuto después Me habría tocado Que hubiese marcado Dos goles En dos minutos seguidos Y el segundo de ellos Hubiese sido el penalti Es que no hay tiempo Es que no hay tiempo Es que no se puede hacer eso Es imposible tío Cómo vamos a abarcar un gol Y en la jugada siguiente Vas a abarcar otro gol de penalti Es que no da tiempo No puede ser eso Es físicamente imposible Castillo sube a 80 Cosa que me alegra Que los jugadores vayan subiendo Marcelo Planas Que se quiere marchar Ahora vamos a ver Marcelo Planas ¿Tú qué edad tienes? Tiene 16 años de mierda Tienes un potencial de mierda No te voy a subir No lo voy a subir Pensaba que tenía buen potencial De hecho creo que estoy entrenando A este jugador Está claro que tengo que dejar De entrenarlo Vale No voy a subirlo Porque estos jugadores Después no salen Después no se pueden vender Y paso Hay partido contra el español Después estará el Bayern de Abril Y tenemos que arribar en cuartos Que es el Bayern Leverkusen Veamos Las eliminatorias de octavos Que nos han dejado El Bayern eliminado en Nápoles El Atlético en Leipzig El United al Olympique de Lyon La Roma ha eliminado Al Tottenham Habiendo ganado Al Tottenham 0-2 Así que la Roma ha ganado 1-3 Joder Joder Sí El PSG se carga al Liverpool El Barça se carga al City Y el Bayern Leverkusen Se carga al Benfica Pues han pasado Dos segundos PSG y Barça Sí Han pasado dos segundos De ocho Bueno Estos son los enfrentamientos de cuartos Con un Atlético de Madrid Paris Saint-Germain Manchester United Barça Real Madrid Bayern Leverkusen Y un Roma Bayern Leverkusen Vamos Vamos Contra uno de los peores Sí Nos ha tocado Nos ha tocado un rival fácil No nos vamos aquí a engañar ¿No? Un rival fácil Vale Pues eso Pues rival fácil El Bayern Leverkusen Pero rival el que hay que ganar Y vale Pues muy fácil que sea Partido contra el Español Ocho puntos nos separan ahora mismo A la Real Sociedad Hemos perdido ventaja Con ese Empate contra el Valencia Están pasando mil vehículos Lo sé Por eso me he quedado así callado Estaba pensando Que estamos ganando por la mínima Tío Estamos ganando por la mínima O no ganando directamente Porque al Atlético Lo hemos ganado por la mínima Contra el Valencia Hemos empatado Y volvemos a ganar por la mínima Ahora el Español Me sorprenden un poco Estos resultados Me sorprenden un poco Me sorprenden un poco Esperaba más Un poco más de solvencia Para ganar a estos rivales Digo yo Delix suba 94 O Black ha bajado Y también ha bajado Rafael Varane Rafa Esto hay que comentarlo Esto hay que comentarlo Porque ya con 90 de media Si hay cosas Ya con 90 de media Sigue cosas Ahora es cuando No voy a encontrar Ningún jugador Porque si los hay Marquinhos por ejemplo Está en lista Niklas Sule No está en lista Acaba contrato en tres meses 30 años Creo que habíamos fichado Algún jugador gratis Creo que sí Creo que habíamos fichado Un jugador libre Solo uno Moreira Suárez Vamos a fichar a Niklas Sule Vamos a fichar Queridos amigos A Niklas Sule Porque tiene 90 de media Acaba contrato Y es más joven Que Varane Y Varane ya está en 90 Ya tiene 32 Tiene No sé si habrá cumplido 33 Pero creo que Es importante esto Creo que sin duda Va a ser importante Traer Traer un defensa Que compita Está la opción De Laporte Está la opción De Marquinhos Y está la opción De Sule Sule es el más joven De los tres Y además Acaba contrato Así que no hay mucho debate Vamos a fichar a Niklas Sule Sule Ha estado en plantilla Me quiere sonar Me quiere sonar Que yo haya fichado a Sule Estoy buscando A ver Por favor Ahora Efectivamente Pichamos a Sule Un 7 de Marzo De 2022 Es el El regreso de Sule A la plantilla Pichamos a Sule Vendimos a Sule Pichamos y vendimos A Niklas Sule Vale Lo vendimos Por 120 millones Está a punto De volver a venir Gratis al equipo Y todo por Bueno Todo por lo que nos deja El mercado Al final El mercado Pues Nos deja estas opciones Nos deja la opción De que Sule Venga gratis Varane Bueno en su momento No tenía sitio Por eso lo vendimos Y ahora pues Las circunstancias son otras Ya Van Dijk Se fue del equipo Y ahora es Varane El que Empieza a bajar Peligrosamente Y el que ya Pues También pierde Pierde su sitio Pues Sule Sule será Nuestro nuevo central La próxima temporada A no ser que surja Alguno nuevo Pero no creo Oye tío Es que le doy aquí A continuar Y no continúa Tío Esto no sé Algún día lo arreglarán Supongo O no Ese es Sports No tiene por qué arreglarlo Tenemos al Valladolid Como rival Y vamos a jugar el partido Con los suplentes Y poco más No hay mucho más Que contar Valladolid-Real Madrid Jugamos en el José Torrilla Está el equipo bien Correcto Pues para adelante Allá que vamos Al José Torrilla Para enfrentar al Valladolid Por nada Lo vamos a ver ahí Con la jornada 30 ya De esta liga Y bueno Pues sin más Vamos a enfrentar al Valladolid Con los suplentes Damos descanso a los titulares Que tienen que preparar Esa Champions Contra el Valladolid-Kusen Pues Muy bien Muy fácil Barrenechea Tocando con Maguana Y Maguana Que no falla Al palo Pues buena Contra ahí Barrenechea Que no falla Tampoco Pero la primera parte 0-2 al descanso Partido cómodo Tranquilo Y que vamos a seguir ganando Ojo Que bien ya Que ha quedé Para empujar ese balón Iba a tirar Pero Pero visto que entraba Y dicho pues Pasamos Y aseguramos El tercero Pues sí Pues muy buena jugada Bien combinado Entre Maguana Cakeret Y Rebolledos Que hace el cuarto Ha entrado ese pase Pensaba que no entraba Pensaba que el pase Lo iban a cortar Pero no Barrenechea Que es espectacular Adiós Venga Hasta luego Al Valladolid Segundo partido Ganamos 0-6 al Valladolid En una segunda parte Bastante mejor Que la primera Con más ocasiones Y con buenos goles Buenos goles Tío ¿Por qué no decirlo? 0-6 Buena victoria Tres puntos Y a seguir Como mínimo A 8 de La Real Sociedad Del Barça ¿Cuánto estábamos? A 10 Creo que del Barça Estábamos a 10 Vamos a hacer Entrevista Post partido Que nos preguntarán Las mismas tonterías De siempre Nos hablarán Del mejor del partido De No sé De la racha Gracias por su atención Y no sé Lo primero ha brillado Sí La verdad es que ha marcado Dos goles Sobre todo Segundo Con esa golea Pues es bastante Potente El otro es El otro ha sido Simplemente empujarla Y el Valladolid Bueno No sé cómo está El Valladolid Clasificado No sé Qué opciones De permanencia Tendrá Pero El partido contra nosotros Ha sido más bien Flujito Castillo Tiene ya 80 de media Y planas Hemos visto Que no tiene buen potencial Así que Vamos a cambiar Vamos a reestructurar Un poco esto Voy a ponerle Otro entrenamiento A Mike Decker Que está en el filial Y vamos a ponerle Pues otros dos más A Delgado Se me ocurre No Ponerle otros dos Entrenamientos a Delgado Tres a Delgado Dos a Decker Que como Decker Todavía está en el filial Pues Pues el momento Que vaya tirando con dos Que tampoco está mal Sí Yo creo que Yo creo que En principio Lo vamos a dejar así Puede ser Una buena Una buena opción Tenemos el partido Ahora contra Mayer de Berkusen El partido de ida Es en casa No me gusta que sea en casa Pero bueno Con él finaliza su contrato Se ha ido Donde quiere En serio Dime que el que se ha ido Es el inútil de Planas Por favor No por favor En serio Bien Se ha ido El inútil de Planas ¿Cuánto espacio Tengo en plantilla? Tengo espacio Voy a subir a Decker Porque no me apetece perderlo No me apetece perderlo Porque este Si tiene pinta Que va a ser buen jugador Vale Podríamos mandar A los ojeadores Sí Sí Voy a mandar a los ojeadores Al menos Al menos uno Al menos uno Vamos a mandar a España Y que vaya Que vaya tirando Vale Eso Por ahí Por otro lado Pues lo dicho El partido contra Bayern Leverkusen En los cuartos de final De la Champions Tenemos el partido De ida en casa El equipo está bien Este es al margen De Varane Me había contado yo Con esa baja de Varane Que eran ocho días Solo Pero claro Ocho días Implicaba perderse este Leverkusen Para la vuelta Así estará Creo que tengo El audio puesto En el juego Acabo de escuchar Como el audio En el juego Pero Está silenciado No puede salir El audio Por ninguna parte O yo estoy aquí Flipando Lo que puede ser Estoy empezando A tener alucinaciones O O está pasando Lo borrado Para el partido Contra Bayern Leverkusen Jugará Sánchez Rivas Entiendo Entiendo bien Que es el El resto es el once Que todos conocemos Y el once Que va a ganar A Bayern Leverkusen En este partido Ahí Da con un doble De Kylian Mbappé Fabián 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 ¿Qué ha pasado? Fabián ¿Qué ha pasado? Fabián Por favor Ocho semanas Ha pasado Ocho semanas Ha pasado Clavícula fracturada Ya Pues Fabián Se pierde El final de temporada Se pierde Se pierde Todo Son ocho semanas No va a volver a jugar Siento que he progresado Y me gustaría hablar De mi salario Es tonto Es tonto No, no Tengo que renovar Evidentemente Y aquí Hay que hacer cambios Hay que hacer cambios Porque Fabián Se cae Podría poner a Rebolledo O podría poner a Kakeret Hombre Por progresión Rebolledo Me interesa más Por progresión Me interesa más Rebolledo Voy a poner a Rebolledo Que van a ser Nuestros dos centros En pista titular Durante La lesión de Fabián Una pena Una pena Porque Es que Fabián Estaba siendo el mejor Hoy Hoy estaba siendo el mejor Pero se cae Se cae por esa lesión Hay partido Con el Betis Después del Betis Viene la vuelta Sí Vale Pues eso Significa que aquí van a jugar Los suplentes Van a ganar No lo sé No lo creo Pero van a jugar Los suplentes Se da Madrid y Betis En casa de Bernabéu Con los suplentes Y ganamos 2 a 1 Mira pues ganamos Tío Aunque sea por la mínima Castillo Y Frenkie Aunque ha marcado goles Que nos da los 3 puntos En esta jornada 31 a 7 De ser campeones He echado a menos Porque tenemos puntos de sobra Aquí que siguen Entrando estos dos Delgado y Decker Y nos vamos a ir yo creo Por el último partido De la episodio de hoy Que va a ser La vuelta contra la Valle Leverkusen Después del 2-0 De la ida Pues confío en que podamos pasar Si escucháis un pajar Lo tiran fuera de la jaula Y llevo un rato calentándome Llevo un rato calentándome Tenemos rueda de prensa Vamos a por esa rueda de prensa Antes del partido de vuelta Y a ver El equipo hizo que Si hizo que me pareciera el partido ¿Propondrás alguna estrategia? No Ganar el partido Es mi estrategia Mi estrategia es ganar Ir con el mejor equipo del mundo Y ganar Tampoco es una estrategia muy difícil Vamos otra Valle A ver que se va en este partido de vuelta Vamos Con casi todo Ya sabes que Rebolleo Será el titular Por esa lesión de Fabián Ruiz Y con todo esto Valle Leverkusen Real Madrid En partido de vuelta En Alemania 0-3 5-0 En el global Estamos en las semifinales Donde parece Que también está el Bayern de Múnich Después de un hat-trick De Gabriel Jesús Ha marcado por cierto Barrenechea Mbappé Joao Félix Y Barrenechea Goleadores Pues el Bayern parece que será otro semifinalista Y el otro O los otros dos Voy a avanzar aquí Para ver si los podemos ver La Roma me había parecido Ver que había ganado antes Por dos goles Me extraña que no tengamos rival Vale Ya están jugadas las eliminatorias El Barça ha eliminado al Manchester United Ah joder La Roma había marcado dos goles No 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 Pero la Roma se estaba enfrentando ahora de vuelta al Bayern Que ha ganado el Bayern 3-1 Con el hat-trick de Gabriel Jesús Pero queda fuera Por lo cual es fuera de casa de la Roma Bueno Pues la Roma pasa Pasa la Roma Pasa el Barça Y pasa el Paris Saint Germain Que ha eliminado al Atlético de Madrid Pues Paris Saint Germain Barça y Roma No hace falta decir ¿Cuál es el rival más débil de los cuatro? Por este cacho de los tres, ¿no? El rival más débil de los tres ¿Qué nos podemos encontrar en la Roma? ¿Nos encontraremos a la Roma? Pues tendría gracia No, tendría más gracia aún No, no, no Tendría más gracia aún Que a nosotros nos ocasi El Paris Saint Germain Que la Roma elimina al Barça Igual al final de la Champions contra la Barça Contra la Roma, perdón He ido a decir la gracia Y le he dicho Bueno, ya no tiene tanta Bueno, sí Jugar al final de la Champions contra la Roma Después de que la Roma elimina al Barça Otra vez Sí, eso sí tendría gracia, tío Sí, tendría muchísimas gracia Y espero ¿Por qué no? Que lo veamos en el siguiente episodio Este Lo voy a bajar aquí Pero vamos a hacer el partido de los Leganes ¿Vale? Porque quedan ahora mismo siete Más dos de Champions son nueve Más la final en caso de llegar son diez Vamos a quitar al menos un partido Este de los Leganes, por ejemplo Por el campo no Porque ese siguiente ya llega Y a ver aquí ¿Qué voy a poner a los suplentes? No, no No, pongo a los titulares Y a los suplentes contra el Cádiz Sí Sí, sí, sí Vamos a hacer eso Pues eso Partido contra el Leganes Partido que nos puede llevar a los noventa puntos Partido que lo vamos a ver Ya Real Madrid-Leganés 4-0 Rondón de DJ Don Sancho Un gol de Kylian Mbappé Otro de João Félix Ganamos el partido Y con esto Ahora sí Dejamos el episodio de hoy Espero que os haya gustado Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!